de nuevo en el Pirineo bueno, me he venido hasta en Golasters un lago del que ya os hablé en un anterior vídeo por aquí arriba os lo dejo y me he venido hasta este sitio porque como os dije es perfecto para probar material y voy a probar la nueva caña de Ultimate Fishing para el 2023, novedad vais a alucinar con esta caña es una caña preciosa estéticamente y además con unas características perfectas para pescar en ríos de mediano y gran tamaño y el lago es como este así que vamos a darle y además voy a probar alguna que otra novedad como Ryuki Spinner Ryuki 51 y esas cositas y algunos vinilitos que irán perfectos para pescar por aquí en este super paisaje wow hace frío pero las truchas están activas pues aquí tenemos la caña vamos a abrirla que viene en su funda vamos a sacarla por aquí ya tengo unas ganas de probarla ya veréis qué pasada de caña por aquí primer tramo es una caña de dos tramos bueno vamos a hablar primero de la estética que es lo primero que llama la atención de la caña estéticamente es una caña es que es una caña preciosa el blanc en un color negro y la parte de abajo más cerca del talón un color un poco azul azul marino azul oscuro donde vienen todas las especificaciones la talonera es muy bonita con este corcho yo soy muy fan del corcho el corcho me encanta tanto para agua dulce como para agua salada pero es que le da siempre un toque especial y luego pues aquí tenemos este portacarretes es muy japo es un diseño muy japo a los japoneses les gusta mucho este tipo de portacarretes este diseño para la pesca de salmónidos esté acabado así como en madera donde asienta el carrete y luego el cierre tiene el doble cierre de seguridad muy importante y bueno ya lo veis es muy 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 bonita talón corto que para pescar por ejemplo con pequeños minos jerks a la hora de darlos los toques es comodidad absoluta y bueno estéticamente ya lo veis es que es muy 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 bonita muy bonita mirad la talonera que cortita es que es perfecta perfecta es una caña es una caña rápida es de acción rápida luego ya pondré alguna toma así lanzando es una caña rápida pero al mismo tiempo tiene un puntito dulce luego a la hora del combate es lo que más me gusta de la caña porque esa rapidez va bien para lanzar y para mover ciertos señuelos pero luego tiene ese puntito que sobre todo con la trucha que tiene la boca bastante frágil pues va a hacer que no se desgarre y eso es muy importante durante el combate ahora vamos un poquito con las especificaciones de la caña hay tres modelos este modelo en concreto tiene una acción de 3-12 gramos pero hay dos modelos más ligeritos para pescar aún más finito eso ya sí que sería acción ultra ligera esta podría entrar dentro de la gama de rockfishing porque tiene una acción bastante habitual 3-12 pero igualmente son acciones que se utilizan mucho para la pesca de la trucha no es una caña para pescar grandes truchas evidentemente no vamos a mover señuelos de gran tamaño con esta acción pero si nos pica una de buen tamaño una trucha de 2-3 kilos o más la vamos a poder pelear perfectamente gracias a esa acción que aparte de ser rápida como he dicho tiene ese puntito luego un poco dulcito para pelear esos peces si no se nos sueltan esas truchas grandes desde luego no va a ser por culpa de la caña así que lo vamos a poder pelear perfectamente pero es una caña diseñada para pescar peces más pequeños medianos en ríos medianos grandes en lagos como por ejemplo donde ahora estoy porque aparte tiene una medida de 2-10 para ríos pequeñitos muy enmarañados pues para eso están los otros dos modelos un poquitín más cortos y con menos acción y 2-10 ya es una medida mucho más polivalente fabricada en carbono de muy buena calidad fabricada por Ultimate Fishing como os he dicho y bueno la vamos a utilizar con líneas finitas marca de 3 a 8 libras así que ahí tenéis un rango bastante amplio y luego viene anillada con anillaje Fuji Alconite un buen número de anillas con lo cual pues bueno para la hora de batallar peces también y que toda la acción de la caña trabaje pues es importante que tenga un buen número de anillas un anillado muy 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 bueno bueno ya lo veis y ahora falta ponerla a prueba ahí el test en el agua y vamos y es que me voy me voy corriendo a probarla bueno vamos allá primer lance con el Ryuki Spinner 5 gramos a ver qué tal vamos a ver si estrenamos caña y señuelo después os hablaré del Ryuki Spinner lance muy bien muy bien voy a empezar a recoger wow como se nota la cucharilla en la puntera wow y lo ligera que es wow es impresionante bueno pues ya hemos estrenado la caña y el señuelo hehehe Buah, buena picada me ha dado al Ryuki 51, impresionante En cuanto lo ha visto se ha tirado, pero vamos, a lo bestia Que bonita, bonita, bonita trucha, arco iris, muy bonita Ahí tenemos al culpable Buah, qué bonita Se fue Vamos Ahí ahora Buena picada, buena picada Es bonita, es bonita Es bonita Es bonita Buah, qué bonita Bueno, momento para descansar Para agarrar energía Por aquí Un poquito de aguita fresquita Y ahora hace calor al solecito Está muy bien Y bueno Aprovechar ahora que paro para comentaros y enseñaros una novedad Eso sí, antes que nada Suscribiros al canal si no lo estáis ya Y bueno, si os gusta luego el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer Darle al like, compartirlo y darle a la campanita que es súper importante ¿Vale? Bueno, os voy a comentar por aquí una de las novedades con las que he estado pescando Y además me ha dado muy buen resultado Aquí tenemos las nuevas Ryuki Spinner Ah, y para todo aquel que le gusta la pesca con cucharilla Ya sea en el río o el lago Este señuelo es perfecto Novedad para 2023 Ryuki Spinner Bueno Es una cucharilla Ok Pero con cuerpo de Minnow En este caso de la serie Ryuki Por aquí la tenemos Hay distintos colores Colores más naturales Colores más llamativos Aquí tenemos la cucharilla Particularidad Bueno Tenemos una pala que gira perfectamente Pero perfectamente A la mínima recogida súper lenta ya gira En el lago gira perfecto Incluso cuando cae también hace un poquito de giro Muy importante Tengo que probarla todavía en río Algo que me gusta mucho es que lleva un pequeño rolling Con lo cual ya nos ahorramos el esmerillón O la grapita con esmerillón Que le ponemos siempre a la cucharilla Porque la cucharilla es un señuelo que fastidia mucho las líneas Las riza mucho Las torsiona Y luego siempre nos dan problemas Pues bueno Pues este lleva un pequeño rolling Y nos ahorramos colocarle esa fastidiosa grapita Que siempre tienen que ser muy ligeritas Para la cucharilla Y a veces cuando pica algún buen ejemplar Pues las pueden doblar Y son problemas Así que Este ya lo lleva Incorporado Y luego pues bueno El cuerpo sólido En forma de pez De la serie Ryuki Unas perlitas por aquí Una perlita por aquí Un poquito más llamativa En color rojo Muy interesante Viene con un triple Lo bueno es que tiene un anillita Y le podemos cambiar Y podemos colocarle un simple Si queremos Así que bueno Yo encuentro que para todo el que le gusta La pesca con cucharilla Este señuelo es perfecto Ryuki spinner 5 gramos Y como os digo Colorcitos naturales Y más llamativos Para pescar en cada ocasión Me ha dado un resultado Fabuloso ¡Gracias! 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 Ey majas Muy majas UAH Que bonita Uh que se va para las piedras se va para las piedras estas arcoiris son súper peleonas para aquí mírala, mírala, mírala como me busca la piedra muy buena también, muy buena pues hasta aquí la jornada de pesca momento de dar el veredicto final a la Trout Unlimited de Ultimate Fishing bueno, ¿qué puedo decir? que es un cañón, la verdad es que me ha encantado ya si hablamos técnicamente dejamos la preciosa estética a un lado en acción de pesca técnicamente es una pasada de caña el lance que tiene el movimiento, la facilidad con la que moveremos todo tipo de señuelos es impresionante, la verdad se nota la acción de punta se nota luego ese puntito dulce a la hora de batallar truchas ya cabezonas que ya tiran para abajo y evitamos los temidos desgarros y bueno, el anillado que tiene es perfecto con líneas finitas que son las que se tienen que utilizar con este tipo de cañas pues se dan unos lances impresionantes medida perfecta para pescar en río en lago la acción 312 hay una amplia gama de señuelos que vamos a poder utilizar yo creo que es la caña perfecta para utilizar señuelos como Ryuki 50, 60, 51, 46 Ryuki Vip también he estado utilizando Ryuki Spinner y luego he estado también lanzando pues con vinilos tipo algún Slug pequeñito un Sawamura de 3 pulgadas con Cheburaska con algún G-Head 4 o 5 gramos y la verdad es que los lances han sido fabulosos algún Jerby pequeñito en 6 o 7 centímetros los Jerks se hacen con una facilidad asombrosa y la sensibilidad que tiene notamos en todo momento el movimiento del señuelo el giro de la cucharilla bueno, yo creo que más no se puede pedir a una caña que tiene una relación calidad-precio imbatible yo le he puesto un 2500 yo creo que es el carrete ideal bien compensada mirad como queda queda perfecta le podríamos poner un 1000 pero bueno yo creo que un 2500 es bastante más cómodo para pescar la trucha en cuanto a velocidad y bueno, ya veis que queda perfectamente compensada bueno, poco más me queda por decir de esta Trout Unlimited es la caña yo creo ideal para la pesca de la trucha y Advar mirad que caña más bonita si es preciosa venga pues nos vemos en los siguientes vídeos chao chao